¡Holi! Este video va a ser súper corto porque la verdad es que no me había acordado que había hecho un pedido en Aliexpress y luego cuando llegó este pedido fue sorpresivo porque pensé que se iba a tardar muchísimo más porque normalmente los pedidos en Aliexpress tardan como un mes, dos meses o más pero bueno, como saben estoy en Londres entonces dije vamos a ver si tardan menos y sí, vino súper rápido y entonces les traigo un unboxing sorpresa que ya no es tan sorpresa porque lo deben haber visto en el título y en la miniatura pero bueno, ha venido esta bolsa con muñequitos vale, eso es todo vi que habían unos peluchitos de los animalitos de Stray Kids que estaban en oferta por Aliexpress y obviamente no van a ser de la mejor calidad porque son de imitación no son los oficiales y por eso es que estaban mucho menos pero quería comprar porque dije ahorita no tengo presupuesto para comprar los originales y quiero ver qué tan diferentes son estos de los originales o qué tan buena calidad pueden ser entonces me pedí a Three Racha o sea al lobito Wolf Chan de Bang Han luego tengo por aquí al Dwecky que es Chan Bean que es un conejo chanchito y tengo el Wokka de Han no sabía que había un animal que se llamaba Wokka supongo que es su nombre en inglés, no sé cómo se llama en español ok, pues no es un castor, un Quokka si existe, no sé qué animales, ahí se los voy a poner en una foto aquí el Quokka de Han y aquí el Quokka real a primera vista se ven muy bonitos pero ahora les voy a mostrar así a detalle así que vamos a abrirlo vale, pues aquí están los tres Wolf Chan Dwecky y Han Quokka voy a ponerlos aquí para la miniatura pues están suaves y a lo vez duritos, o sea, me parece un buen material su ropa no es el mejor material en realidad sí es una tela súper delgada que se nota que se traspasa por ahí me pregunto si se les puede quitar la ropa he visto muchas cuentas de Instagram donde tienen a los muñequitos y es como que la cuenta de Wolf Chan y ahí suben fotos con diferentes ropas me parece muy interesante creo que sí se les puede quitar la ropa ok, sí se les puede quitar la ropa eso es un punto positivo porque quiere decir que le pueden comprar diferentes outfits creo que los originales no tienen esto a este de aquí le han puesto este cosito como un chupón para que lo peguen en su pared que era así entonces ya lo tienen ahí colgado o en su carro, ¿no? lo peguen en el carro, lo aventan en el carro y ahí lo llevan pero es muy grande creo para eso entonces está este luego está este de aquí que me parece que es un poco más rosado de lo normal creo que este parece mucho más fucsia ah, pero creo que si le hacen así como que cambia de color un poquito están bonitos la verdad me interesa saber si es que venden ropa para estos muñecos también por ahí porque sería muy bonito vestirlos pero sí, eso era todo super mega unboxing wow, duró un minuto creo ok, seguro duró unas 3 minutos este video pero solo les quería mostrar estos muñequitos no creo que me compren aquí en el futuro cercano los originales porque pues se viene el solo de Jisoo de Blackpink así que hay que ahorrar para eso, ok pero por el momento me encuentro feliz con estos muñequitos de AliExpress si se pueden comprar los originales genial pero si no me pareció una buena opción vale, pues eso sería todo por el video de hoy esto solo es un video extra así que ahora mismo voy a ir a grabar otros videos más otras reacciones porque me han estado pidiendo ahí varias así que no se pierdan los siguientes videos, ok chao chao ¡Gracias!